Mendes, la hizo bien, Mendes, sigue Mendes, usó bien el cuerpo de Beatriz, otra vez Mendes, Martincito, 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 lo que te comiste, Rodríguez, Rodríguez, Martincito no, Beatriz, sigo, gol. Vive Mendoza. Allí está el centro de Toranzo, el remate, palo, gol. Gol, Giacombe, gol. Emia, intenta Lig, otra vez la pelota la tiene Toranzo, la pide Cáceres solito, Luguercio, rebota Bandiele, la pisa mal, allí Lig, gol. Gol.